Hola, hoy nos hablaremos del problema de 7.1.3 que dice así es la integral de x por el coseno de 5x de y en este caso nuestra u viene siendo la x y nuestra de u es 1 nuestra de b es el coseno de 5x y nuestra b es el seno de 5x ahora aplicando la fórmula que es u por b menos la integral de b por du nos queda de la siguiente forma x por el seno de 5x menos el seno de 5x por 1 en este caso nuestra u en esta integral de la de seno de 5x la u es el 5x nuestra de u es un 5 lo ponemos, completamos con un quinto y ya simplemente hacemos la integral y nos queda de la siguiente forma x por el seno de 5x más este más lo que de esta integral que es menos que el seno menos por menos se hace más un quinto del coseno de 5x más 6 más este más lo que nos queda de la de seno de 5x más este más lo que nos queda de la de seno de 5x